Casi pisando el área, sigue Perea, va Perea, mete el centro, sirve la igualdad, arriba con lo justo, ¡oh, penal! Es penal, es penal, 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 penal para la San Martín, lo decía con lo justo Trujillo, después se le va la pelota y lo toma el hombre, la San Martín. Se equivocó tontamente Trujillo en una jugada hasta cierto punto intrascendente. Porque se estaba cayendo. Porque la pelota debajaba todavía, fíjate, y lo jala. Ojalá, lo abraza y no hay ninguna duda. No hay nada que discutir. Este año le patearon un penal a Forsyth, fue en la primera fecha de la apertura, lo ejecutó Oliveira, lo atajó Forsyth. No le han marcado de penal este año a la arquero de Alianza Lima. Inmediatamente se cobró el penal, Uribe le dijo a Guarriza que se espere, se volvió a poner la casaca a Guarriza. Ok, ¿al campo quién? Entonces, Canse fue Ponce, ¿no? Y se retira Junior Ponce, quien acaba de sumar. Ustedes me dirán la cantidad de minutos para la bolsa en Alianza. Rápido, 45 más. Después del penal. Va a 13.000, no. No, no, no. ¿Cuánto sumó en este? 75, 75. Claro, no, no sea malo. Le va a pegar Perea. Señores, va Perea. Perea y el gol. Búscala San Martín Perea. ¡Gol! 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 De la San Martín. ¡De penal! El colombiano Luis Perea. Llega la igualdad del Callao, señores. Uno para la San Martín, uno para Alianza. Perea de penal. Penal bien ejecutado. No hay más. Gol, señores, para la San Martín. Juan Carlos Oblitas y Roberto Titín Bravo. Es el mejor, posiblemente el mejor... Pateador. Pateador de penales. ¿Te hace recordar a Claudio Adao? Me hace recordar a Claudio Adao, así es.